En este día tan especial, quiero felicitar a todas las madres de todo el mundo. En especial a la mía que está cumpliendo un año más de vida. Mamá, como siempre te decimos, queremos que seas feliz, que sigas viviendo y compartiendo momentos únicos e inigualables junto a la familia y junto a los seres queridos que vos tanto aprecias. Que Diosito y la Virgen los bendiga, lo acompañe siempre, en cada momento y en cada paso que den. Para todas las madres de nuevo, te he dedicado a esta canción que se llama Querida Mamá, espero que les guste y que sea de su agrado. Yo simplemente les deseo el mejor del éxito y les mando un abrazo desde mi pago, pues estoy de jujujuy. Así que bueno, espero que les guste y esto dice más o menos así. Madre, a ti te debo la vida, brillas con tus alegrías, querida mamá. Luna, luna, que siempre me guía, en el vaivén de mi vida, querida mamá. Siempre, siempre, siempre yo voy a cuidarte, porque soy sangre de tu sangre, querida mamá. Somos tus hijos que en coro cantamos, querida mamá. Para que siempre te escuche, te llene de gozo y de felicidad. Sos el tesoro que siempre cuidamos, querida mamá. Gracias por tanta atorlora, por tanta dulzura, querida mamá. ¡Eso! Lucero, que siempre me alumbras, en mis noches oscuras, querida mamá. Pido a Dios santo que te ayude, que tus males ellos curen, querida mamá. Rezo para que nunca te vayas, porque sin ti yo no soy nada, querida mamá. Somos tus hijos que en coro cantamos, querida mamá. Para que siempre te escuche, te llene de gozo y de felicidad. Gracias por tanta atorlora, por tanta dulzura, querida mamá. Gracias por tanta atorlora, por tanta dulzura, querida mamá. Gracias por tanta atorlora, por tanta dulzura, querida mamá. Gracias por tanta atorlora, querida mamá. Gracias por tanta atorlora, querida mamá. Gracias por tanta atorlora, querida mamá. Gracias por tanta atorlora. Gracias por tanta atorlora.